La tecnología puede facilitar algunos aspectos, pero complica a otros. Los chicos estaban mucho más acostumbrados a producir para el maestro, para un maestro que a veces ni siquiera corregía. Los organismos internacionales eran los primeros en decir no, no pongas computadora, no pongas internet, porque eso es populismo. Internet es la última revolución en la historia de la humanidad. En muy poco tiempo cambió radicalmente la forma en que nos relacionamos con otros, con la política, con el arte y con los medios. Conectados, vamos dando forma a un mundo en constante transformación. Así, vivimos en América del Sur la conversión digital. Hemisferio Sur, una región conectada. En todo el mundo las computadoras conectadas están transformando las aulas y las formas en que accedemos al conocimiento. Internet parece ser la revolución más profunda desde que se inventó la escuela. Pensar a las computadoras como parte de una cultura digital que hoy hay que incluir como contenido también. Pero hoy tenés chicos que se mandan trabajos prácticos por Facebook. Este espacio en donde el alumno, el niño puede ser mejor que el docente, que el adulto, incluso su padre, es un espacio muy poderoso de autoestima. Lo que debemos lograr en la escuela es gente culta. Pero no culta en el sentido de que maneja un cano, sino que es gente que busca cultura. Por ahora sé que la gente está feliz aquí y es un buen comienzo porque no siempre están felices en las aulas, pero aquí están felices. También puede entorpecer porque puede ser que tengas demasiadas opciones y que te pierdas en esa selva tan vasta. En América del Sur, las escuelas conectan a las generaciones del futuro con una promesa de cambio y de inclusión. En este contexto de aulas conectadas, ¿cómo se enseña y se aprende en la era digital? La escuela como la conocemos empieza en el siglo XVI, XVII con la modernidad y empieza con una característica que es centralizar el conocimiento, la autoridad del que enseña. En un punto las computadoras revolucionan esta estructura tan centralizada, concentrada en una persona. En la historia de la educación hablamos del aula frontal, de la pedagogía, que está toda orientada hacia el frente. Y si hoy uno piensa en un aula con netbooks o incluso con celulares, hay una atención mucho más individual, una distribución de la atención, de la transmisión, mucho más orientada a cada uno. Y en ese sentido yo creo que potencialmente las computadoras y lo que es hoy la cultura digital va a transformar el aula y las formas de transmisión de conocimiento. Yo creo que una de las cosas que traen la tecnología al aula, si querés, es el mundo donde la mayoría de los chicos ya viven. Uno tiene acceso a muchas cosas por ahí en sus casas, en la vida cotidiana, que si querés, hace un par de años atrás no estaba en la clase en sí. Entonces, la posibilidad de programas como los que hay en Argentina o en otros países, lo que traen es la realidad que ya viven los chicos. La escuela es realmente uno de los pocos lugares que puede obtener la tecnología en las manos de cada ciudadano, que puede enseñar a la gente cómo usar esa tecnología efectivamente, éticamente, creativamente, responsablemente, seguros. Es casi como el lugar propicio, en el fondo. Es como si naturalmente convergieran ahí muchas de las condiciones. Es decir, porque hay una experiencia virtual y una experiencia física que está detrás del uso de tecnología, sobre todo en la educación pública, que es donde más necesitas como un apoyo. Pero, en realidad, constantemente, turns its back on that problem y walks away, porque es una institución tan tan conservadora. Y la gente ha dicho que, por lo largo, si Aristóteles regresó a la escuela de modernidad, él podrían reconocer casi todo lo que está sucediendo ahí. Porque las prácticas de enseñanza han sido tan conservadora, que han cambiado muy poco, sobre miles de años de años de humanidad. En realidad, el cambio, yo creo, más importante es la inclusión externa. Es decir, cómo los estudiantes, como los niños, adolescentes, al usar tecnología fuera del aula, fuera del ámbito educacional propiamente tal, están comenzando a cambiar su percepción sobre lo que es la esfera del conocimiento, sobre lo que es la producción de conocimiento, sobre lo que es la utilización del conocimiento. Y, sobre todo, la falta de conexión de estos dos ámbitos. Es decir, para los estudiantes, la educación es una intervención de la tecnología. No es solo en la educación, es en su vida. Y, por lo tanto, la educación es fundamental. La escuela, en cambio, sigue... Tiene por aquí la educación, por aquí el ámbito de la escuela y por aquí la vida cotidiana. Y no siente que hay una conexión entre los dos. Conectar las aulas puede cambiar todo o no cambiar nada. Los docentes son una pieza central para convertir la escuela a la cultura digital. Si Internet revolucionó la forma de aprender, ¿cómo cambia la forma de enseñar? Siempre un desafío del docente es ganarse la atención del alumno. Yo veo muy difícil, como proyecto educativo masivo, enseñar a chicos adolescentes que están comunicados en Twitter, en Facebook, en Internet, que pueden bajar videos de YouTube. Puede ser que haya un segmento de la educación que funcione bien, así una parte. Y que haya una clase donde todo el mundo se conecta, se abre, vuela... Pero, me parece, si yo fuese el director de una escuela, si yo dirigiese un programa público de educación, no permitiría que todo el tiempo escolar los chicos estén permanentemente conectados a algo que es profundamente distractivo de lo que tienen que aprender. El docente hoy se siente desafiado por las computadoras y se siente desafiado en algunos casos porque tiene una estructura más vieja de aula simultánea, de que la única forma de enseñar es si todos me miran y todos atienden al frente. Pero me parece que hay otro aspecto del desafío que es muy atendible, que es cómo hago para seguir esta promesa de 30 caminos de aprendizaje distintos, 30 experiencias y recorridos diferentes en una estructura del aula que no permite que yo atienda a 30 procesos extremadamente diferentes. Desde un punto de vista es como un sueño, pero luego puede convertirse en una pesadilla. Nosotros acabamos de pasar por un proceso como país de una muy fuerte inversión en equipamiento. Tenemos 100% de escuelas primarias y secundarias con computadoras, pero en muchos sitios están en las cajas, no las están abriendo, no las están usando. El docente peruano y la tecnología están en, ni siquiera podríamos decir en un divorcio, porque un divorcio tendría que haber significado que en algún momento estuvieron casados. No se reconocen, no se gilean, no hay coqueteo alguno. Y en parte es por esto que te explicaba, el deterioro de la carrera magisterial que está asociado a la crisis político-social que vive el país mezcla de Fujimori Montesinos y el senderismo y tal, hace que el profesional menos valorado en el Perú sea fundamentalmente el maestro. Creo que los docentes tendrían que animarse a explorar, que tendrían que pensar el vínculo de su disciplina, de su campo de formación con la cultura digital, con nuevas formas de producción de saberes. Cuando pones la materia en Facebook y colgás, por ejemplo, algunos videos de historia, un caso que analizamos, la respuesta de los chicos va un poco en la misma línea que Facebook. Me gusta, no me gusta, me gusta porque es verdad, ¿no? El tipo de comentarios son comentarios muy escuetos, muy centrados en la opinión. Y me parece que la escuela tendría que buscar producir un paso más allá de la opinión que tenía antes de empezar. Dos cambios preocupantes son uno que charlamos antes, que es cuando la computadora reemplaza cosas que el chico tendría que hacer. Yo no permitiría que en los primeros años de matemática se utilicen periféricos, pero ya no computadoras, calculadoras. Es decir, creo que el chico tiene que en un momento de su vida calcular como el chico tiene que en un momento de su vida correr. Y la otra, que también la charlamos, que es muy importante en el ámbito educativo, y eso hace que en un montón de colegios, y yo creo que para bien se prohíban ciertas interfaces digitales, es la distracción. Si mi mente está en el tweet, en el chat, en las 265 mil millones de cosas que compiten con lo que vos estás diciendo, no hay manera de que lo que vos digas cuaje. ¿Entonces vos defendés un tipo de educación más lineal o más asimétrica propia de la escuela del siglo XVIII? Dicho así suena feo. Mira, yo trabajo bastante en educación y en cambiar la educación. Es decir, cómo justamente las nuevas tecnologías, cómo justamente lo que sabemos sobre la psicología del aprendizaje, sobre la psicología de la enseñanza, sobre la psicología, una especie de pedagogía experimental, nutrida en lo que sabemos del cerebro, en lo que sabemos de la psicología. Yo creo que la educación hay que cambiarla. No creo que la educación tenga que ser la del siglo XVIII, pero creo que obviar lo que la educación necesita cierto esfuerzo es un riesgo muy grave en la pedagogía. Como toda transformación profunda, Internet trae nuevos mitos y nuevos miedos a la educación. Que los chicos leen menos, que ya no se concentran, que hay docentes del siglo XIX para una institución del siglo XXI, que en Internet está todo y que la escuela y la universidad quedan chicas. Toda transformación es imposible sin estas contradicciones. Pero, ¿qué educación es necesaria para el mundo de hoy? Ático es un centro de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, que integra recursos tecnológicos de audio, video y TIC para el entretenimiento y la producción de proyectos de la comunidad universitaria del país y de la región. El problema es, por ejemplo, para nosotros aquí en una universidad, es cómo la enciclopedia de la que provienen los jóvenes se encuentra con la enciclopedia, a veces soberbia, de la universidad. Cómo se ponen en conversación el mundo de Cuevana o el mundo de la música internacional con el saber formal de la universidad. Aquí están pasando cosas en el sentido de vincular el conocimiento al hacer, en el sentido de recuperar la información que viene desde sus casas y ponerlas en conversación con las tecnologías. En tener un efecto de aprendizaje inmersivo, es decir, casi de navegación. También yo creo poco a poco, y es mi mayor ilusión, cómo podemos entrecruzar los caminos. Es decir, que un arquitecto se relacione con un ingeniero de sonido con alguien que viene del mundo audiovisual. Y podemos hacer unos diálogos fructíferos. Ni que hablar que la autoridad del docente queda muy rápidamente cuestionada. Por ejemplo, ahora hablemos de una educación ya terciaria. Yo doy charlas. Cuando doy una charla, ahora la gente está en internet, googleando y chequeando. Y si hiciste cualquier cosa, muy rápido van a saber que está faltando la verdad. Antes el lugar del docente, como un lugar de esto lo digo yo, esto es así, en un espacio en el cual uno puede revisar todo de manera inmediata, se cuestiona evidentemente muchísimo. Entonces estas dos cosas que a mí me parecen como, yo las veo como favorables. La inserción a un mundo de un grupo muy grande de chicos, de todos los chicos, como una manera de ganar libertad, como una manera de ganar acceso, como una manera de ganar recursos, como una manera de ganar identidad. La capacidad del chico de contar con elementos que antes eran más escasos quizás. Ir al libro, a la biblioteca, es decir, facilitar su capacidad de algo que es muy espontáneo para el chico, que es cuestionar lo que el adulto dice. En internet está todo, ¿no? Como te da tanto, también hace que tengas que leer si querés un poco más. ¿Por qué? Porque cuando hacías un trabajo práctico antes era leer dos, tres textos o buscar información en dos, tres, cuatro lugares y sacar de ahí tu propia conclusión. Acá tenés muchísima más información. Y por ahí no del formato tradicional que tenías antes, sino que tenés mucha producción independiente o muchos videos de comprobación empírica, si querés, de mirá, pasa esto. Eso no existía antes. Y ahora eso también lo tenés en internet, ¿no? Entonces, creo que en alguna medida sí, democratiza, ¿no? En el hecho de que a todo el mundo le llega la misma información o todo el mundo tiene acceso a la misma información y puede llegar a las mismas conclusiones o a otras, ¿no? Es como la libre interpretación, ¿no? Primero, los chicos no tienen acceso a ese universo de conocimiento si no es mediado por otros mediadores, por ejemplo, Google. Si vos vas a un buscador y buscás, ejemplo que lo hemos visto, verduras, bueno, te aparecen ciertas respuestas. Y no cualquier respuesta. Te aparecen respuestas que están organizadas por el criterio de ese buscador. Entonces, no es cierto que vos accedes a cualquier cosa y al universo sin mediaciones. Hay una selección del conocimiento, hay una organización del conocimiento. Más que selección, en este caso, es una jerarquización. Me aparece en un orden, primero, segundo, tercero, y en general me quedo con los primeros por una cuestión de economía de tiempo. Entonces, el rol docente, yo creo que toma un punto muy importante en saber elegir esas cosas y aprovechar todo lo que esto trae. El chico tiene que investigar y el chico tiene que aprender sobre un tema en particular. Pero vos necesitás que de ese aprendizaje también tenga un concepto. Y ese concepto, por ahí, todo lo que hay en internet, te lo tergiversa en algún punto. ¿Crees que los chicos ya no leen? No, obviamente que leen más. En realidad leen distinto. Pero la verdad es que ellos viven en un ecosistema de lecturas y escrituras. Eso pasa en Facebook, pasa en los mensajes de texto, que hasta generan incluso propias gramáticas de síntesis y de condensación. Pasa en Twitter y pasa mucho en Tumblr, que es un ecosistema donde funciona mucho adolescente. Son preguntas, ¿no? Un usuario anónimo te hace, por ejemplo, vila otra vez, 160 preguntas a una chica de 16 años, que las contesta a todas, ¿no? Y la verdad que el nivel de respuestas era súper agudo, súper chispeante, y si uno se pone a pensar tiene 16 años. Pero bueno, vive leyendo textos. Lo que sí hay en esta falta o no de lectura es sí un poder más de condensación. Quizás ya no están tan habituados a leer 200 páginas, pero sí la verdad que hay un trabajo donde, si se escriben dos líneas, son fuertes como un haiku, para opinar cómo funciona en Twitter o para responder un posteo. Es decir, hay un sistema de condensación que hace otro tipo de lector, ¿no? Hay otros saberes que son diferentes también y que hay que tener en cuenta. Cuando uno les pide a los chicos que hagan videos, que hagan powerpoints, que usen lo que llamamos en educación lenguajes multimodales, que combinen texto, imágenes, sonido... Todo esto desafía al docente que no está formado para estas cuestiones. Y, además, me parece que el mayor desafío es cómo combino eso con mi disciplina y con lo que yo quiero enseñar. El chico maneja en esta escuela una lengua que es una lengua de señas argentinas. Y el hecho de que ellos puedan grabarse en la netbook, puedan verse, puedan analizar su propio discurso en lengua de señas. Bueno, eso favorece muchísimo al trabajo pedagógico. Los chicos siempre protestan porque sus familias, sus amigos, no conocen la lengua que ellos hablan. Entonces, lo que hacemos es filmar una serie de videos y todos los chicos lo van a tener en la compu. Al estar subtitulados, los padres pueden aprender la lengua que manejan los chicos. ¿Y vamos, crees que hay nuevas formas de educación a partir de la utilización de internet y de las redes virtuales y de las nuevas tecnologías? Una de las cosas que me parece que trae la era digital muy importante a la educación es la incorporación del videojuego como material educativo. Hay mucha gente que ya está trabajando en tratar de que la escuela lo incorpore como, casi te diría, uno de sus pilares de la escuela del futuro. Además, la industria del videojuego ya está incorporando lectura, está incorporando cine. De hecho, hay juegos donde, por ejemplo, uno va por una especie de ciudad medieval, mata bichos porque, básicamente, ese es el core de los juegos ahora. Pero, además, puede entrar en una casa y abrir una biblioteca y quedarse leyendo porque para ese juego fueron preparados libros para que, si alguien dobla en una esquina de las 200.000 que hay y entre en esa biblioteca pueda leer 28 libros que estuvieron escritos solamente para si alguien pasa por ahí. En América del Sur, casi todos los países invierten para transformar a las escuelas conectándolas. Las computadoras en las aulas ya alcanzan a millones de alumnos de escuelas primarias y secundarias y también a docentes. ¿Y qué opinas vos de este argumento que cuestiona, no? La tecnología en la escuela o la política pública que brinda computadoras y dice en algunas escuelas falta luz o mejor que les den de comer en vez de darles computadoras frente a esta política activa que tienen acá en Perú. Yo creo que, efectivamente, es una visión como medio utilitaria de la escuela, ¿no es cierto? O economicista, si quieres. Entonces, claro, es un análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto me cuesta llevar las computadoras y el beneficio y el retorno social? ¿Cómo va a ser medido? Y desde ahí hay muchísimas interrogantes posibles, ¿no? Creo que hay como dos niveles distintos. Hay una posición, ¿no? Que es el internet y las computadoras en las escuelas es como el agua y la luz, ¿sí? Y tienen que estar en todas, ¿no? Independientemente de cualquier análisis de retorno, ¿sí? Es por un tema de equidad, ¿no? Y el Estado tiene la obligación de igualar las oportunidades entre los espacios rurales y urbanos y entre lo público y lo privado. ¿Cómo se llama exactamente este colegio? Este colegio se llama institución educativa Aures. Anteriormente y durante muchos años funcionó a unas cinco o seis cuadras aquí abajo en este mismo barrio con unas condiciones muy distintas a las que hoy tienen. Eran los mismos estudiantes, pero casi que en la tercera parte o cuarta parte de lo que es este colegio hoy. O sea, que había un hacinamiento absoluto. Desde hace un año, cuando se inauguró la institución, el colegio no solo generó posibilidades académicas para los estudiantes, sino una integración de todo el entorno barrial alrededor de la institución. Porque aquí no solo se viene a estudiar, aquí se viene a divertirse también y se viene a jugar. ¿Cómo es el proyecto en la institución educativa Aures? Son estudiantes de estratos 1, 2 y 3, de una zona que es conflictiva dentro de la ciudad. Y que, digamos, lo que buscamos es que se conviertan en agentes de cambio social a partir de la comunicación y de la tecnología como base de la construcción de sus relatos. Tener un espacio como este en una comunidad como esta, yo creo que es un sueño para cualquier chico. Creo muy importante es que han impactado y han transformado mucho la calidad de vida de los estudiantes, de los docentes, de la comunidad en general. Las nuevas tecnologías prometen relaciones más horizontales, maestros que aprenden de los alumnos, construcción colectiva de conocimiento y trabajo en red. ¿Será muy distinta a la escuela del mañana? En la integración de nuevas tecnologías en la educación hay un reto fundamental. Y es que nosotros comprendamos que el asunto no es un asunto solamente de dotación tecnológica, que ese es un aspecto fundamental y es la base, pero la transformación tiene que ver con el uso, la aplicación de otras metodologías y otros modelos de trabajo. En ese sentido, para nosotros es una apuesta fundamental en todos los proyectos trabajar a partir del juego como base fundamental de cualquier proceso de aprendizaje, los retos como motivante y como detonante de aprendizajes autónomos y el trabajo colaborativo y la creación colectiva. Entonces, si querés el cambio al margen de mejorar la educación, ya es una cuestión que nos lo va a dar el tiempo, pero cambiar las fuentes de información sobre todo y tener un acceso más inmediato a todo ese conocimiento. ¿Vos crees que el docente con la tiza y el pizarrón en frente de un aula de chicos mirándolo va a desaparecer? Creo que no va a desaparecer, pero creo que la potencia del contagio de estas experiencias de aprendizaje, paulatinamente y de manera subrepticia va a ir transformando esos modelos. En la medida en que estas experiencias se convierten en experiencias más ricas, generan más retos y en lo personal te permiten crecer a vos como docente, pero además le permiten a los estudiantes, dicho por ellos mismos, crecer como sujetos. En los países de América del Sur, no es casual que sea la escuela la institución que lidera las políticas de acceso al mundo digital. Si en el siglo XIX formó a los ciudadanos de las nuevas naciones, hoy los forma para que sean ciudadanos globales. Pese a todos los pronósticos que la acusan de vieja, la escuela sigue siendo el lugar donde se enseña y se aprende a vivir juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!